Muchísimas gracias, Enrique. Nos vamos a comunicar telefónicamente con el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, quien se encuentra en la región Ancas. Como estuvimos viendo, el niño costero afectó muchísimas familias y sobre todo el tema de vivienda. Y justamente vamos a conversar con él para saber qué está pasando y qué se está haciendo. Ministro, bienvenido a TV Perú Noticias. Buenos días a todo el Perú. Gracias por la entrevista. Efectivamente, estamos en este momento ya iniciando una jornada de trabajo en la región Ancas. Específicamente estamos en Guarmey, de acá pasaremos a Casma, Coico y terminaremos en Chimbote. Nuestro trabajo está enfocado básicamente en la supervisión de la instalación de los módulos temporales de vivienda que van a dar pase o van a reemplazar las carpas donde están viviendo algunas personas que perdieron sus viviendas o sus viviendas fueron seriamente afectadas. Ese trabajo lo hemos iniciado hoy. Terminamos por la noche en Chimbote y en este recorrido estamos, insisto, verificando, utilizando la instalación de estos módulos temporales que van a dar mejores condiciones de vida a las familias. Tenemos en cuenta que en Ancas hay alrededor de 2.500 viviendas entre colapsadas y habitables que deben ser reconstruidas. El paso previo a esta reconstrucción es precisamente la instalación de los módulos. Tenemos ya instalados alrededor de 100 módulos en esta región, en la región Ancas, y está en proceso además una compra adicional de módulos que va a ser instalado en el mes de julio, en este mes de julio finales, para poder completar la necesidad que tienen las familias para dejar las carpas y pasar a los módulos. Ministro, hay muchas familias que no solamente han perdido las viviendas, sino que hasta el momento tienen lodo y barro seco dentro de las habitaciones y no tienen la manera de sacarlo. ¿Hay algún trabajo en conjunto que se esté realizando con la municipalidad para ayudar justamente a esas familias? Hablo del caso de Warmey específicamente. ¿No han perdido la casa, pero en algunas situaciones no se puede vivir por las condiciones de este lodo seco? Mire, específicamente, en este momento yo estoy hablando de Warmey y precisamente el trabajo que ha venido realizando es un trabajo conjunto con las autoridades locales, con el alcalde, y nuestro equipo, tenemos maquinaria, tenemos equipo disponible acá, que ha venido trabajando desde la emergencia misma, la respuesta misma en el momento que se produjo. Además, yo mismo estoy acá, nuestra maquinaria está a disposición, se ha realizado el trabajo de limpieza de las calles, de las heredas, la limpieza de los colectores de agua, fueron colectores de desagües, los sistemas de agua se han habilitado, y seguimos en ese trabajo, inclusive para instalar los módulos de vivienda requerimos hacer la limpieza de los terrenos. Todo ese trabajo lo venimos realizando, probablemente hay algunas viviendas que todavía requieren esta limpieza del interior, pero nuestro equipo, nuestro personal y de la autoridad local está a disposición para poder trabajar. Nosotros hemos tenido acá, en la limpieza, por ejemplo, el sistema de colectores de desagües, por bastante tiempo trabajando hidrojetes que habíamos traído desde Lima, hidrojetes que había aportado también una de las empresas mineras que elabora en este sector. Hemos tenido motobombas, hemos tenido mucha maquinaria trabajando acá. Hoy hemos replicado parte de ello, porque el trabajo se está concluyendo, y estamos más bien dando pase a la instalación de estos módulos. Insisto, la presencia del Gobierno Nacional y del Ministerio de Vivienda en particular ha sido permanente, estamos acá, y si alguna vivienda todavía necesita el apoyo para poder sacar el material, el barro que puede estar al interior, pues para eso estamos. Ministro, para las personas que nos están viendo y que están con la señal de TV, pero noticias en esta región Ancash, ¿cuál es el requisito para acceder a estos módulos? ¿Cómo se deben de inscribir? ¿Quién es el ente, la autoridad? ¿Qué va a ordenar? Porque es una alegría que llegue el Ministerio justamente en el tema de la vivienda, que es algo que todos queremos, que todos necesitamos, y más aún luego de lo que pasó con el niño costero. ¿Cuál es el procedimiento para informarle a la población que nos está viendo? A ver, respecto a los módulos temporales, simplemente nosotros ya tenemos un padrón que ha sido levantado por COFOPRI, quien ha hecho el catastro de daños. Este catastro nos permite identificar cuáles son las viviendas que están, o ha identificado ya las viviendas que están en condiciones de ya no poder dar las condiciones de seguridad a las familias, por lo tanto, debiéramos ahí, en primer lugar, poner un módulo temporal. Es decir, el requisito ahí es que la vivienda esté afectada, que la vivienda esté colapsada, y ahí entonces instalamos un módulo temporal de vivienda. Después vamos a pasar a la construcción de la vivienda definitiva, que se dará con el programa Techo Propio, en las modalidades de sitio propio, cuando las viviendas se ubican en zonas no de alto riesgo, y en nuevas habilitaciones urbanas, cuando están ubicadas en zonas peligrosas. Para esto, nosotros en las próximas semanas, estaremos haciendo público una disposición, un decreto que va a permitir establecer cuáles son los requisitos con bastante precisión, además, los procedimientos que vamos a seguir para poder construir estas viviendas definitivas. Lo que sí queremos es indicar con absoluta claridad que el proceso de techo propio para la construcción de la vivienda no será el mismo procedimiento que actualmente se sigue en estos programas cuando no se trata de la reconstrucción. La reconstrucción tendrá un procedimiento propio que no pasa por contratos que tengan que firmar las familias con las entidades técnicas. Este es un dato importante, una información importante que queremos que la población entienda, porque sabemos que hay algunas personas que están acercándose a contactarse con familias que han perdido su vivienda y diciéndoles, bueno, yo te voy a conseguir la vivienda y firmo un contrato conmigo, eso no es verdad, eso no es legal, el camino no va a ir por allí. El requisito, insisto, será el tener el que la vivienda haya colapsado y que la vivienda esté inhabitable. Y si es el requisito principal, a eso se adicionarán algunas cosas muy concretas, muy simples, de poder cumplir con la finalidad de que esta reconstrucción avance con la rapidez que se requiere. Bueno, Ministro, muchísimas gracias. Nos ha hablado de esta denuncia que personas inescrupulosas están acercándose a los damnificados, ofrecerles que pueden conseguir contratos para el tema de las viviendas. Ya usted ha desmentido, tiene que acercarse directamente al Ministerio de Vivienda. Le agradecemos mucho y estaremos, por supuesto, con más comunicación para saber de los avances y la ayuda de estas familias después del fenómeno del Niño Costero. Agradecemos al Ministro Edmer Trujillo, se está reuniendo con autoridades en la región Ancas, está ahorita en Guarmey, pero va a seguir recorriendo provincias. Vamos ahora con Enrique Chávez. Gracias. Gracias.